Ahora si gente, ahora si Quienes son los que tenemos aquí, Mr. Guayaba Sinónimo de mil y dominicana Mira, ellos en torneo se ganan En el body match se ganan En este torneo puede pasar cualquier cosa Una de las rivalidades más even que hemos visto a lo largo de La verdad, si Con Zelda Habrá sido un error, señor Claro que si, pero pagó el precio por su error Viene a los trajes Dame un segundo Gracias por ver el video 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 Ok, gente, estamos aquí. Guayaba, ¡foo! ¡Regalando vida! A un up smash de distancia. Ay, Dios mío. Ok. Primera mano para Guayaba, ¡foo! ¡Argato, José más! Con el counter pick de ventaja. Primero a tres por lo menos. No bands. Vamos al mundo, al mundo. Al mundo del lane. Lainfield. El lane mundo. El mundo que más le gusta lane. Surreal counter pick. Es más por preferencia, ¿no? Porque todos los fósforos son buenos aquí. No, este es un mundo bastante equilibrado para cualquier persona. Por eso es considerado el mundo más neutral. Ok. Muy buen, muy buen. Lleva Guayaba. ¿Se puede decir que le está metiendo la mano? ¿Se puede decir? Bueno, gente. Estaba muy bueno. Ese... Ese shine tuvo caliente. Fue como con precisión, como calculado. Vamos a ver qué puede hacer lane aquí, en su mundo. Battlefield. Metiendo mucha presión lane. Pero Guayaba, con los wave shines. Y se deja quemar, porque... Imagínate. Vamos a ver, señor. ¿Cómo tú lo ves, Thor? Eh... ¿Qué te puedo decir? Algo que pudo haber sido súper fácil para lane. Se ha convertido en una pesadilla. Después que Guayaba subió al stage. La por noventa... Ochenta y uno. Ochenta y ocho. Uf. Wow. Después que subió Guayaba. Guayaba debió haber estado muerto aquí. Muy buena. Comió un poco de porcentaje, pero lo llevó a matar. Guayaba va a buscar el grab o el chime. Ahí está el grab. Forward, forward, throw. Ok, ahora veremos el up throw. Sí, backer. Muy bueno. Confundiendo al enemigo. Está intentando jugar con la mente de lane. Ahí está... Porque... Lane puede tener buena espacidad. si leen con la ventaja bueno señores vamos a pagar el precio ahora señor ok si lo está pagando claro que sí no creatividad total money vamos a ver bueno señores se puso heavy la vaina guayaba empezó a tirar tiros y a castear porcentaje lane falla supo ese pivot ahí desesperación down smash o calcula yo creo que fue un error técnico no sé creo que tal vez querían ser un dash tal vez un up smash dash y él quería hacer un jump cancel no sé si con el agarre o con una neutral no sé pero le salió el grab solamente final el mundo favorito de guayaba final destination el mundo de guayaba ok jugando que ninguno quiere meter hasta que meten muy buen down smash de lane que yo estuvo jugando con lane y él le gusta hacer mucho eso a la forma o sea el edge guard con down smash el down smash de down smash es como edge guard de la esquina al forward b este chable es no a esa altura es el problema de eso creo que en el templo quizá tú lo puedas bueno y guayaba jugando por detrás jugando por detrás en todo el match lane con un pequeño league que se puede convertir en un gran league eso fue DI y todo el tiempo es un obligado mané ese down smash es el de aquí wow lane fallando los techchase lane ya se olvidó de que él aprendió techchase esta semana se olvidó que él aprendió paciencia está jugando su juego de siempre muy buena bajó al fondo del abismo guayaba está feo señores está una a una cierta si bueno ok guayaba con una vida abajo lane tratando de coger el líder ahora pero guayaba no lo quiere dejar señores wow bueno muy buen chine pero tenia su salto como asi mani lo guardo como el mejor te ches te ches te ches te ches te cambiando palabras de estas jugador es que ese salto loco dejó perplejo a tu mundo guardo su salto ahí mani lo escondio muchachos ok el hizo love beat y se vio como que un salto y antes de salir el frame donde ella es invencible el le pudo lograr a Dalishan o sea que los vinos salio completo ok guardando aún su salto ya veo como su como supo lane que tenia su salto quizá le dio desesperacion a los lojos o lo sabia sabia de ese de ese traje no ay mani pegate como en el templo mira eso mira eso jajaja 2-1 arriba lane 2-1 lane bueno gente sin perder el tiempo vaya a coger de nuevo para final destination el dice que si esa mano la pudo haber ganado nuevamente lane ahi si salto el esta haciendo los beat antes de saltar por si pasa algo así esta guardando salto shine real shine up smash esta recogiendo mucho damage mucho mucho damage y peligrosamente en la esquina se va a llevar al interno se va a llevar al interno ya se va se va ya no 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 que pasa es que vaya ya lo poda llevar ya Bueno, gente, una pequeña intervención, ¿sabe? Bueno, gente, una pequeña intervención, ¿sabe? Bueno, gente. Bueno, gente, una pequeña intervención, ¿sabe? Bueno, gente, una pequeña intervención. ¿Todo no está vivo todavía? Está respirando. Bueno, gente. Sí. El 81% no es. Creo que el que viene aquí va a caer en el bracket de general. Sí. Es posible. Tenemos que revisar a ver. Pero de que ya los matchups que quedan tan calientes, están calientes. No. 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 Bueno, sí. ¡Ay! Dios mío. ¡Ay! Ay... Es un puñito, Mani. Yellow Smash. Mira eso. ¡Qué! ¿Qué? Casi, casi. Unbelievable. Vamos a ver señores. ¿Qué? 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 bueno guayaba tomó la delantera gente y le quitó otra de mí last match y guayaba está caliente maní las más tech chase no se olvidó de que él aprendió a hacer tech chase y reagarra el señor caminón forstó y se confió demasiado y ahora le va a su libro la quina muy buenos más se queda parado wow un stock away ok tremendo esto bueno bueno y dios mío después de haber tenido la delantera tú crees que cuesta veo a torpe el pleo aquí chach ok y vuelto ahí acabó el sueño tú vas a caer en el braque de beca ya te mando Gracias.